Música Hola poderosos amigos Sean bienvenidos a este nuevo video Hoy volvemos con Anime Fire Simulator Sé que lo he tenido un tanto abandonado Pero es que la verdad ya prácticamente me ha acabado todo Lo que queda está a años luz De lograrse Es decir, a no ser que metas mucho dinero al juego O demás, tu avance no va a ser tan Tan, tan grato Hasta que actualicen claro está Pero se viene actualización pronto eso He estado leyendo por ahí y ustedes en los comentarios que me han estado diciendo Cheo se viene actualización, se viene actualización cheo Hablanos de la actualización cheo Pero primero, primero la parte importante Lo que más me llama la atención a mi Voy a sacar mi última espada, si, así como escucharon Antes de que actualizaran sacaré mi espada Si actualicen mañana, al menos lo habré grabado aquí Ustedes verán con mi última espada Ya estamos en el juego, hace rato que no veía la intro Si he estado farmeando Pero simplemente farmeando, a ver miren Estamos, cierto, cierto, me había olvidado Que ya pasé mi primer octilión, ya estoy en 2.4 octiliones Se demora un siglo Porque mi multiplicador llegó al máximo hace años Miren, multiplicador máximo, 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 máximo Bueno, estos no importan mucho, así que me da igual Y ahí me estoy organizando ahorrando unos yenes Así que mientras estos tengan el máximo No hay forma de que yo pueda avanzar Así que, por ahora mi avance se va a quedar ahí De hecho, ya después de esto Que era lo que quería No creo entrenar hasta que actualicen el juego Así que no hay ningún problema Porque mi objetivo no está en llegar en el top Ni nada por el estilo Solamente lo juego para divertirme Ah, cierto, soy Shinigami ¿Les había mostrado eso? No me acuerdo Bueno, estoy casi seguro que sí les mostré que era Shinigami Pero bueno, la cosa es, la cosa es, la cosa es importante La cosa, la cosa que de verdad importa Es que voy aquí En misiones 98.86 septiliones O septilones O septillones O, 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 o Siete millones La cosa es que ya me falta 1.14 Septiliones Para llegar A los 100 septiliones Es decir, me falta casi nada Que pueden ver la estadística de la espada 99.98 Y me equivoqué Porque me falta todavía todo un septilión Dios mío, me voy a demorar un siglo Es que, es que miren En el stat me dejé llevar Que decía 99.98 Y dije Oh, lo voy a dejar hasta ahí Porque que solamente me falte .2 Pero ahora veo que me falta un montón A ver, saco el campeón Saco a Tanjiro No sé que me faltaba tanto Y yo, yo lo que quería Era hacerlo todo ahora mismo Cometí un fail brutal Porque me dejé llevar Por mi estadística Y miren A la misión todavía me falta Un septilión entero Eso podría ser más de una hora Tremendo fail He cometido yo aquí Miren, miren cuántos clips Tengo que dar solamente para .1 Ahí está Solamente para .1 O sea, esto es un fail Fenomenal Entonces lo que voy a hacer Lo siguiente Ay, Sheo ¿Por qué tú siempre haces tonterías? A ver, lo único que puedo hacer Lo siguiente, chicos Miren, es que llevo dando clics Y clics Me voy a demorar Va a demorar un montón Yo no quiero que todo el video Imagínense 13 minutos Yo dando clics por todo el mapa Ahí como un tonto Así que voy a hacer lo siguiente De veras Eso un poquito Y regresamos luego Como en una hora probablemente Voy a tener que volver a hacer esto Miren cuántos clics estoy dando Y no subo Ese .1 Así que Igualmente vuelvo, chicos En un momentito Vuelvo Pero para ustedes Va a ser justo ahora Va a ser justo ahora Miren, miren Quiero ver que al menos Cambie ese número Quiero ver que al menos Cambie ese número Cambia a .88 Y eso que tengo El Tanjiro afuera .88 Ahí está .88 Así que voy a estar aquí Con mi Tanjiro Un rato Dándole Y Como en una hora Continúo El video Así que Un ratito Ya volvemos Bueno, chicos Estamos aquí de nuevo De regreso Y sí, les digo así Porque aunque para ustedes No ha pasado nada Sí, aquí ha pasado Unas 15, 16 horas Desde lo que dije Dije, sí En una hora más Pero en una hora más Se me hizo muy tarde Así que Preferí hacerlo al día siguiente Así que estoy continuando Una vez más Y sí Ya tengo todo listo Ahora sí es verdad Bueno, antes de continuar Con esto vamos de frente Porque de verdad Que me voy a olvidar Me voy a olvidar Porque me voy a olvidar Yo sé que muchos quieren saber Acerca de la bendita actualización Que se viene y todo Considerando que los comentarios Me lo han preguntado mucho Pues les voy a decir Se viene un sistema interesantísimo Esto, esto Misiones diarias Aquí dice Daily Quest Que quiere decir Misiones diarias En la cual nos va a pedir Alguna serie de requisitos Que tenemos que completar Y nos van a dar dinero Y unos puntos de misión Que esos puntos Después se van a usar De experiencia De misión Se van a usar Para otras cosas Que aún no se sabe Ni se tiene idea De para qué A mí me parece interesante Que hay un diario Porque te pone algo más Que hacer Solvante este margen Ahora Este imagen Este imagen Este imagen Ya está Ya está Kevin ahí Al lado Al lado de esa persona Hay un personaje icónico Tengo ahí Justo ahí Justo ahí Ese mismo Ese Y si no sabe quién es No se preocupen Que yo le puedo decir ahora Kirito De Sword Art Online Chicos Ahí está el Kirito Que va a estar como compañero Bueno Eso es lo que va a venir En la siguiente actualización Probablemente Si Más compañeros Imposibles de obtener Para que yo no los tenga Pero bueno Ahora sí A lo que de verdad Vamos chicos A lo que de verdad Me interesa como tal O sea Porque es progreso del juego La espada Vamos a sacarla de una vez Y este amo No sé cuánto subí Nada Con diferencia No es que haya sido mucha Porque al tener el multiplicador Como les había dicho Al máximo Es lentísimo subir Pero Es verdad Como les dije El pasado Es que ya no sé Ni qué fue lo que yo les dije Porque Normalmente yo grabo todo de seguido Pero esta vez estoy como que Así que discúlpenme Si parezco grabadora Repitiendo algo Pero es que literal Grabé hace como unas 16 horas atrás Solo la primera parte Vamos a misión ¡Pala! ¡Wala! ¡Wala! Completa Sinceramente yo iba a A mostrarles esto O sea Como completaba los últimos Así como Cuando entré al juego Al principio Que le iba a subir click por click Pero Se me completó No me di cuenta Pero bueno Ya está completa Ya no me tendrán que ver ahí Pero vamos a fingir Que lo estoy haciendo Uno Dos Tres Ah sí Casi mato a ellos sin querer ¡Hola amigo! ¿Te asustarías? ¿Te asustarías que yo esté aquí a tu lado? ¡Hola amigo! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú no te asustas, no? ¿Por qué te asustan? Yo no te estoy haciendo nada Ya está Vamos a ver Le doy por aquí Vamos a ir a un desoro Para entregarle la bendita misión O sea Todo lo que tenemos que hacer Es para tener la última espada del juego Miren, miren Aquí le doy Espadas La última espada Scalibull Morgan Y con eso terminaría, chicos Con eso terminaría La primera vez que lograría terminar Antes de que actualicen el bendito juego Porque siempre que saco la penúltima espada Actualizan O cuando estoy cerca A sacar la última O me falta un montón Pero igual Claro, si yo comprara el gamepad De doble espada Sería más fácil Y también Si comprara el no limit A estas alturas Tener el no limit Que sería esto que por ahí Visto que me preguntan Porque lo han mencionado varias veces Y me preguntan ¡Cheo! ¿Qué rayos es el no limit? ¿Qué hace? Aquí está Se llama no limit Vale 1500 robux Y dice Infinitamente incrementa Tus multiplicadores Excediendo Los límites Es decir Y acá Yo voy a poder seguir incrementándolo Ven que ahorita dice max Pero si yo lo compro Nunca voy a ver la palabra max Siempre voy a poder seguir y seguir Ahora mismo mira Este es lo máximo que puedo subir De espada 173 Quintillones En la actual actualización O sea Con el multiplicador máximo Toro Es tiempo Mira que me he demorado un siglo ¿Ah? Me he demorado un siglo Dime unas buenas palabras Dice Has obtenido La Excalibur Morgan Estoy seguro que ahora Que me va a decir es Vuelve a verme otro día Esta espada Te da un multiplicador De 1.8 billones Es todo lo que me dijo O sea Es todo O sea No le importa nada más Es todo lo que me dice A ver ¿Algo más? Dice No hay más quest de mí Vuelve más tarde O de tu mamá Ok Vamos a ver Mira Ahora mismo yo estoy dando 173 quintillones y 98 Estangilo O sea Esa espada Vamos a ver Creo que me das el doble Voy aquí a espadas Y ahí está 3 veces 3 veces he multiplicado Mira 6 por 3 1.8 billones O sea Voy a subir 3 veces más rápido Voy a tratar de adivinar Ahora voy A ver 173 Por 3 sería 480 y tantos Vamos a ver si es cierto Me la equipo Y ahora la vemos Ahora Wow Brilla hermoso Pero espera No hay que me olvidé 519 Bueno Estuve cerca Estuve cerca Pero mira que no vagas Wow Wow Me encanta como se ve Esta si es una espadota Me encanta como se ve De hecho si me encanta No sé ustedes que dicen Pero a mi me encanta Su aura Sinceramente no conozco la espada O sea Del ánimo y demás No la conozco lamentablemente Así que No sé de donde proviene Así que no sé si se ve exactamente así Pero Divina Golpeo Pues el golpe Igual nunca les cambian la animación Ni nada Sería chévere Imagínense un combazo ahí Pero Si acabas un simulador Y prácticamente todo eso hace O sea Dasclinico Eso ayuda Ya está Y con esto puedo subir Mi stand de espada Considerablemente más alto Pero ahorita Eso no me importa Porque realmente Yo lo subo solamente Para las misiones de espada Pero si ya se sube bien Si tuvieras el gamepad de doble El máximo que podrías subir Es de a un sextilión Por click Está genial Lo que me gusta sinceramente Es que voy a hacer la espada Me fascina Gracias Zoro Eh Zoro Te voy a tirar con la espada Toma Te corté Ok Está bien Ya entiendo Eres el inmortal Mira la cicatriz que te dejó Si Sacara amargado de Zoro Ahora otra cosa chicos Otra cosa Bueno yo no hago torneos Hace 4000 años Vamos a ver una cosa Ahora que tengo esta espada Que eso no me va a dar más daño Pero yo lo O sea Me siento más poderoso Y tengo un hostilión de poder Para que la gente que me gane Se burle de mi Como debería ser Ahí los stat dan igual No importa Lo que importa es la experiencia Que tengas pvp Y quien aturda primero A ver Por ahí leí Que debería de usar esta habilidad A ver donde estaba Esta Rock paper scissor Que esta habilidad Mira estoy hablando de esta Se demora un montón en hacerse Y cuando se hace Me baja casi toda la vida O sea Miren Me deja prácticamente muerto Pero me dicen que eso en pvp Prácticamente mata a la persona Y lo quiero probar Así que Vale chicos Ese día no hago pvp Así que probablemente Voy a estar todo desacostumbrado Así que esa va a ser mi excusa Esa va a ser mi excusa Esperen Va a empezar ya Lo malo de que empiece así Es que yo estoy todo desorientado Y más que van varios días Que no juego Creo que tenía la habilidad Que no era Así que Ya valí caca Estoy apestando una barbaridad Es que estoy usando La habilidad que no es A ver Me tengo que acercar Y esa era la habilidad Lo siento amigo Perdón por hacerte esperar Pero A ver Te voy a tirar otro Rock paper scissor Me maté Quería probarlo Sé que me han dicho Que me compre la de luz Que con esa voy a reventar Porque su ataque revienta Pero es que Son tantas peleas Que a mi me da mucha flojera Me toca de nuevo Vamos a ver Que no vuelva a ser La tontería de hace rato Ok No me deja moverme Ni de broma No 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 Cheo Volví a matarme Ok Esa habilidad es muy arriesgada Es muy arriesgada la verdad Ok ¿Sabes qué? Olvídate Empiezo así Empiezo así Empiezo así Y ya Mi J-W ¿Ves? Wow Eso pegó una barbaridad El Rock Paper Siso Se revienta Ok Quiero probarlo una vez más Pero es que estoy Estoy totalmente fuera We Eh Gané por segunda vez Me he vuelto muy tonto en esto O sea Ya ni siquiera Tengo mis habilidades Estoy muy Muy mal Ok Lo primero es que me le acerco Me hago esto La idea es usar El Rock Paper Siso Was Ok ¿Qué es lo que vas a hacer? Ah Tiene un Madara Este me va a reventar En un instante Ya sabía que este me va a reventar Ok Casi presiono Me voy a morir O sea Me va a ganar Si o si Ya sabía Ya sabía Que encima ganaba Buena Bueno chicos Estuve usando Rock Paper Siso La verdad Si pega un montón Pero si el oponente sobrevive Estás frito Y si lo usas mal También Pero bueno chicos Este video se trataba Más que nada De la espada Estuvo genial Ahí me encontré Un montón de suscriptores Y la verdad Estaba volviendo ahí Me han matado ahí Bien chido Saludos chicos De verdad Ha sido un gusto Conocerlos A los que no conocía Siempre conozco Personas nuevas Es genial Los quiero mucho chicos De verdad Son geniales Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse al canal Que se me apoyan mucho Y si no hay que decir Hasta un próximo Video Chao Cow Hoff Lauren Tigo indoor Va Tigo ocean Chau Vors Buena Tigo Ist行了 Tigo 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 Gracias.